Gracias por continuar con nosotros. En las primeras acciones de fiscalización que hará la Superintendencia de Administración Tributaria durante enero de 2015, es la verificación de facturas de 2,681 colegios y 12,495 comercios entre librerías y zapaterías. Así lo explicó Omar Franco, superintendente interino, en una conferencia de prensa en la que explicó que se tendrá que realizar para el 2015 una estimación de los tributos debido al amparo provisional otorgado a la telefonía. Se desconoce si tendrá ese impuesto que fue contabilizado dentro del presupuesto, que corresponde a cerca de 1,344 millones de quetzales. La discriminación étnica y la exclusión territorial se suman a la discriminación de género, haciendo aún más difícil salir de los patrones de miseria. La mala alimentación propia y de los hijos es solo el reflejo de una cadena de factores. Estamos viviendo en una sociedad machista, o persiste ese tipo de caracterización, a pesar de que ha habido ciertos avances en cuanto a legislación y en cuanto a aspectos culturales, que han venido a valorizar un poco más a las mujeres. Pero ha habido una situación de retroceso en algunos lugares, en donde el guatemalteco continúa con ese tipo de taras mentales, en donde se desvaloriza a las mujeres, principalmente a las niñas. Como resultado de esta discriminación y la falta de políticas sociales efectivas y sostenidas, la niñez y adolescencia muestran los peores indicadores sociales, especialmente si son indígenas y de las áreas rurales. Reflejados en pocos avances en materia de salud, nutrición, educación y protección contra toda forma de abuso y explotación. Se considera que la proporción de niñas que comienzan primer grado y culminan sexto es de seis de cada diez. Sin embargo, la brecha se reduce, ya que solo cuatro de diez tienen acceso al ciclo básico y únicamente dos ingresarán a diversificado. La culminación muchas veces se limita por situaciones de roles tradicionales, en donde las niñas asumen el cuidado de sus hermanos. Trabajo doméstico o salen también a buscar trabajo. Otra es porque también en los hogares se discrimina y se cree que las niñas únicamente son para casarse y para tener hijos y que no es necesario que aprendan a estudiar, limitando así el desarrollo y las oportunidades de las niñas. Aunque Guatemala cuenta con un buen marco legal en materia de infancia y ha ratificado los principales tratados de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos de la Niñez, el Código Civil permite que las niñas adolescentes de 14 años puedan contraer matrimonio con permiso paterno y que si las embarazan y dan a luz, pueden casarse antes de esa edad, algo que se da principalmente en el interior del país. En la realidad podemos observar el daño que esto significa para ellas. Una niña que contrae matrimonio a temprana edad, sabemos que no es una niña que lo hace, como decimos en términos populares, con los cinco sentidos, porque no es una niña que toma decisiones por sí sola de su vida. En los últimos cinco años se ha registrado que 4.983 niñas menores de 14 años se han casado y al menos unas 30 de 10 años, quienes a su vez se han convertido en madres, aumentando los niveles de mortalidad materna. Aquí en Guatemala 71.200 casos aproximadamente de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años que resultaron en estado de gestación. El país aún tiene que realizar mayores esfuerzos concentrados en las niñas, para que puedan ejercer plenamente sus derechos, vivir con dignidad y tener posibilidad de desarrollar todo su potencial. El principio de todo son las niñas. Hay una idea llamada el efecto de la niña, que sostiene que si se desea asegurar el desarrollo humano, se debe prestar gran atención a las niñas del país. Invertir en salud, educación y seguridad de una niña es una receta para el éxito. Niñas bien alimentadas, que van a la escuela y no se casan a los 14 años, pueden ser la clave para el desarrollo de comunidades enteras. Lo que se busca es replicar el mensaje de que una niña sin educación está condenada a una vida sin futuro. En cambio, si se culmina nueve años de escolaridad como mínimo, su vida será totalmente diferente. Se casará más tarde, tendrá menos hijos, se conservará más sana, incrementará sus ingresos, luchará para que los derechos de sus hijas e hijos sean respetados. Romperá el ciclo de pobreza y de violencia intergeneracional. Y entonces, Guatemala y el mundo empezará a cambiar. Pasamos ahora a noticias del mundo. Y es que rebeldes chiíes combatieron a soldados del ejército cerca del Palacio Presidencial de Yemen y en otros puntos de la capital, Sanaa, haciéndose con el control de los medios estatales del país en un movimiento que han calificado de un paso hacia un golpe de Estado. En información internacional para esta noche, Sanaa, la capital de Yemen, se sumió en el caos cuando rebeldes Huití se enfrentaron con soldados cerca del Palacio Presidencial. Esos son los detalles de la noticia. Aunque los combates han remitido a lo largo del día, la situación política continúa confusa, con el control de la ciudad dividida en tres grupos distintos y la sospecha que el expresidente Ali Abdelazalé está agitando la situación para recuperar el poder. Al parecer, los Huití respondían así al ultimátum para que liberaran al secretario del gabinete, a quien secuestraron el sábado para desbaratar una reunión sobre el borrador de la nueva constitución que rechazan. El ejército de Camerún logró liberar a 24 de los más de 80 rehenes, en su mayoría mujeres y niños que fueron secuestrados la víspera por militantes del grupo islamista nigeriano Boko Haram, tras un ataque a una aldea en el norte camerunés. El grupo Boko Haram atacó una aldea en el norte de Camerún matando a tres personas y realizando su mayor secuestro en ese país. En un incidente separado en Nigeria, un agresor suicida cargado con explosivos mató a cuatro personas e hirió a 35 en el noreste del país. El ejército ucraniano e insurgentes separatistas prorrusos concentraron hoy sus esfuerzos militares por segundo día en tomar el control del aeropuerto internacional de la ciudad de Donetsk, una batalla que, según los rebeldes, dejó a más de 230 muertos en las últimas 24 horas. Las autoridades de Malí y la Organización Mundial de la Salud anunciaron el fin del brote de la enfermedad del virus del ébola en esa nación, tras haber transcurrido 42 días sin que se haya presentado ningún nuevo caso en el país africano. Decenas de miles de personas manifestaron en la ciudad de Chechenia, en Rusia, para protestar por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma, 12 días después del ataque al semanario francés Charlie Hebdo. Con esta nota llegamos al final de nuestro panorama mundial. Soy Alejandra Martínez y los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter, arroba mariaaleionbajogtv, para mantenerse informado del acontecer internacional. Cuando regresemos, el grupo musical Horchata Regular Band nos trae una fórmula musical para conciliar el sueño.